¿Dónde está el youtuber? Bajo arriba, bajo arriba Ayúdale al opul a hacer el parkour Parkour, parkour Va al cielo, opul, esto es por ti ¿Dónde estás? Hola, por fin un youtuber Mira como No mames, vean esta mamada Es Richie, wey ¿Qué? No mames, esto, ya lo vieron No mames, no mames No mames, que rífalo No lo vamos a ver No mames, eso es un pinche ninja, wey Bueno, tenemos que seguir ahí ¿Dónde están? Estamos los tres juntos, ¿no? Sí, 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 sí Estamos los tres juntos, vámonos para ahí Hacia atrás, hacia atrás, eh Hacia atrás Uh, cuál de amantes Vámonos, vámonos Vámonos, 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 ya Corre, corre, corre Tengo dinamita Dinamita, baby ¿Cómo? No hay rato de madre Verga Eh, yo quiero ese cofre Verga ¿Te moriste? No, ya se muero ¿De dónde estás? Hola, locur Vámonos ¡Aprócho, locur! No No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh mames, qué rífalo Ya, tíralo, tíralo doble kill no no mames hay una espada ahi cabron ah no un wey se puede caer que impido ya ni te siguen wey oye fer se ven tus botas eh y todo lo que vas cargando pero bueno no hoy es un pro del minecraft no mames que te chica un ferro uuu tranquilo hey a donde a donde donde están atras hey yo estoy al lado de ti manana me pasa a huevo es una llamante corre 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 hay que traer de ti manana ay 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 no mi amigo si me vuelo no me he vuelo ay kick ay ehhh Ahorita voy por ti Si la convenzco Pues bájate Me voy yendo completo Ya nos marcas y pasas por nosotros Vamos a jugar Bueno Ay pendejo Eh ¿Dónde están? Yo voy al centro También ¡Mátalo a lo full! ¡Ay! ¡Chíngatelo! 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 ¡Fer! 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 ¡Brinca! ¡Eso lo aprendí! ¡Lo aprendí que tienes que brincar cuando golpeas! Toma te doy empujo ¡Ese es el empujo! ¡Ese empujo! ¡Ese empujo! No tengo vida ¡Eh! ¡Lo pudo atrás de ti! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Estoy visible! ¡Lo pudo atrás de ti! ¡No fue! ¡Estoy invisible! ¡Atrave de ti! ¡Fer! ¡Estoy invisible! ¡Estoy ahí! ¡¿Qué?! ¿Por qué perdí? ¿Cómo perdí? ¿Cómo perdí? ¿Por qué 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 perdí? ¡Suscríbete!